Vamos ahora a explicar las inequaciones de fracciones simples, esto quiere decir que tienen la variable x o cualquier otra variable en el denominador, ¿vale? Recordamos que en el denominador tenemos una característica especial, una condición añadida a la condición ya de mayor o menor que cero, que es que no puede ser cero, ¿vale? Si yo tuviese f dividido entre g, es decir, una función y otra función abajo, en este caso la función del denominador es x menos 5, la g nunca puede ser cero. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente algo entre cero tiende a infinito, algo entre cero no es un número real, tampoco es una determinación, es decir, no es que no sepamos qué es, pero no es concreto, ¿vale? No es 5, no es raíz de 3, es infinito, tiende a infinito. Así que tenemos que evitar a toda costa que el denominador sea cero. Bien, el método para resolver este tipo de inequaciones, que como ya os he dicho hay otras formas, yo creo que explico la más completa y a la vez también la más sencilla, porque a veces algunos métodos se complican un poco de muchos pasos, es resolver por separado el numerador y el denominador. En este caso, el numerador lo resuelto en otro ejercicio, es una ecuación de segundo grado, lo igualamos a cero. Las soluciones de esta ecuación son 2 y 3. Y por otro lado resolvemos la ecuación del denominador, que es una ecuación sencilla, una ecuación de grado 1, y la solución es x igual a menos 5. Las tres soluciones, que podrían coincidir, alguna de ellas podría estar repetida, no pasa nada, el proceso es el mismo, las marcamos sobre la recta real. Voy a marcar esta recta real más recta. Marcamos las soluciones sobre la recta real. El cero no lo marcamos, es que quien lo marca, pero el cero es un número como cualquier otro, no es necesario marcarlo. Y los marcamos, todas las soluciones las marcamos cerradas, porque el intervalo, la ecuación es cerrada, pero, veis, que como es mayor o igual es cerrada. Por eso yo he puesto cerrados estos dos puntos, pero el denominador nunca puede ser exacto, nunca puede ser menos 5, porque si fuera menos 5 el denominador me daría 0 y 0 no puede ser. Entonces, siempre, sin excepción, tenemos que abrir el denominador, es decir, marcamos el menos 5, pero con una bolita abierta, que tendremos también que tener en cuenta esto de abierto en adelante para poner el intervalo, ¿no?, con paréntesis y no con corchetes. Ahora, procedemos de la misma manera que hemos hecho en el ejercicio de corchetes de segundo grado, que es, damos valores, los que queramos, podemos dar al menos 6 o al menos 10, otro entre medias, aquí otro entre medias, 2,5 y aquí otro entre medias. Importante, ya sé que probaros un poco rollo, pero en este tipo de ejercicios no suele ser alternado, podría serlo, pero no tiene por qué ser alternado, porque, de hecho, puede no serlo y es habitual que lo sea. Es un poco pesado, pero he hecho todas las pruebas, sustituyendo cada uno de los números de los intervalos dentro de la función original, ¿vale?, de la inequación original. Aunque no lo creáis, os lo juro que lo he hecho de cabeza, sin usar calculadora. Os recomiendo que vayáis entrenando con esto en el caso de que los exámenes no sean con calculadora. Bueno, pues me ha salido, el primer trozo me ha salido negativo y yo estoy justo buscando, estoy validando que sea mayor o igual que 0, no menor. Así que podríamos decir que esta parte no vale, luego sustituyo el 0, al sustituir el 0 sale positivo, así que aquí sí vale, true, false, ¿vale?, verdadero o falso. Tanto más que positivo o negativo es si es cierto o si es falso. Luego, al probar el 2,5 sale negativo, como yo busco que sea positivo o es falso, y aquí sale positivo. Bueno, os he dicho que no suele salir alternado, pero sale alternado. La realidad es que puede no pasar, así que es mejor no acostumbrarnos a hacer uno y que siempre salga alternado. La solución, finalmente, acabaría siendo que x pertenece al intervalo menos 5 abierto hasta 2 cerrado con corchete, unión desde 3 hasta infinito. Gracias. 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 Gracias.